¿Qué es el club náutico de YPF? Y se está trabajando ya desde hace tiempo en un proyecto en donde se puedan transferir las tierras desde la YPF hacia la municipalidad y que la municipalidad finalmente le termine transfiriendo la tierra a cada uno de los clubes y se termine de regularizar esta situación. Situación de que, digamos, abunda en Comodoro Rivadavia por cómo se ha constituido la ciudad, por cómo kilómetro 3 sobre todo era parte de lo que era el campamento de YPF y en los otros barrios de distintas empresas. La verdad son situaciones puntuales que hay que terminar de resolver, pero de ninguna manera podemos permitir de que se traiga o que se difunde este tipo de información o de que haya algún broker interesado en hacer un negocio inmobiliario con algo que nosotros no podemos permitir. Así que al tomar contacto con estas situaciones, hemos puesto también en contacto con la gente de YPF. Lo vamos a trabajar y estamos a tratar de resolver y de emitir algún comunicado, alguna expresión para el día de mañana en la sesión. ¿Pero esto se lo desmintieron desde YPF? Desde YPF se informó que no había ningún, en principio desde la administración local de YPF, que no había ningún tipo de información al respecto, que no había nadie que sea apoderado, que esté trabajando con un broker. También por eso había que averiguar si esta persona que estaba ofreciendo o estaba realizando este tipo de comunicaciones con los clubes tenía un poder o tenía algún poder específico, un mandato directo de parte de la empresa para realizar este tipo de ofrecimiento, cosa que fue desmentido. Pero de todos modos no vamos a dejar que esté cuidecida, hay que llegar a fondo con, bueno, ver quién es esta gente que está ofreciendo y quién fue la persona que dio la orden de salir a hacer este ofrecimiento, causando esta situación de pánico, se podría decir, entre los socios de los clubes y los vecinos también de los bancos.